Más del 70% de este planeta está conformado por agua, lo que obligó al ser humano en sus inicios que para descubrir nuevos horizontes debió navegar a través de éste. Lo que llevó también al nacimiento de leyendas urbanas tales como olas monstruos, calamares gigantes, monstruos marinos, el caleuche. Pero además de estas leyendas urbanas, también da paso a un fenómeno que conecta directamente con el mar, los denominados OSNIs, objetos submarinos no identificados. Y como dato interesante, Chile tiene más de 4.000 kilómetros de costa que dan hacia el Océano Pacífico. Mi nombre es José Luis y junto a Marcelo Moya te invitamos este día jueves 21 horas por Ufolix.